Ojitos negros encantadores Muchos días de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo Pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Ay ojitos Y eso es para que te acuerdes Échale impecable Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos vivo Pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Altyazı M.K. Gracias por ver el video